...te da la pelota, era imposible. Sí, sí, claro. Rodríguez será tiro libre en favor de la U. Mira, mira Pato. Llevamos tres minutos con 40 segundos y esta es la capiceta de José Pedro Fuensalía. Lo que habla de la intensidad, lo que habla de un partido... Es que ya han hecho ya los dos equipos la carta.